Pues sí, la verdad es que al final es una carrera mítica, pero bueno, a disfrutar como siempre, es un recorrido muy chulo este año, que ha cambiado respecto al año pasado, pasa por sitios históricos de Madrid, así que nada, a disfrutar, a intentar no pasar frío y todo por una buena causa. 15 años, no podemos celebrarlo de mejor manera, con récord de participación, con un día estupendo, con récord de recaudación, una madurez maravillosa y espléndida de la pole freno, así que a correr para salvar vidas, pasarlo bien. ¿En cifras? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta recaudación? Si podemos saberlo. Vamos, muy cerca de los 20.000 y 260.000 euros, íntegros todos para el Hospital de Parapléjicos de Toledo. Además, un recorrido magnífico, un día magnífico, ¿no? Extraordinario, o sea que vamos a disfrutar muchísimo y me voy que van a dar la salida ya, ¿eh? 15 años, yo he tenido el placer de correrla varios años y la verdad que muy bien, muy bonita y siempre correr por Madrid es un lujo, la castellana cortada para nosotros es la leche, así que increíble.